Personas que tenían que formar a las juventudes y que se creen líderes de ellas y que están a la cabeza de ellas y que dan vergüenza, amigo. Te digo una cosa. Estoy seguro que el miserable ese de Medina que dijo que tenía el dedo no sé qué por gatillar y no sé qué mierda.